Wilson, gracias. Y en otras noticias fueron capturados los integrantes de una banda dedicada a robar en los buses de esta capital. Con toda la información, Gustavo Andrés González. Gustavo, buenas tardes. Angélica, buenas tardes. Pues la captura de los tres presuntos asaltantes se dio en medio de un envolvente operativo luego de que ellos se subieran en la buseta que cubría la ruta entre Cali y Santander de Aquichao. Su vida la hicieron en la ciudad y luego cuando pasaban por Jamundí allí desenfundaron un arma de fuego y dos cuchillos con los cuales lograron quitarle todas sus pertenencias a los pasajeros. A su bajada quisieron amedrentar con unos disparos que alertaron a las autoridades. Luego ellos se trasladaron a Santander de Aquichao donde se produjo el operativo que terminó con la captura de estas tres personas quienes sin embargo al parecer pueden quedar en libertad ya que la fiscalía de Santander de Aquichao según algunos testigos y algunas personas que fueron víctimas de este hurto no recibió las denuncias por parte de las personas que habían sufrido este asalto. Pues en el momento se espera saber qué va a pasar con estos sujetos y mientras tanto las víctimas pues esperan también que sus pertenencias le sean devueltas y que se haga justicia. La información que registramos a esta hora, Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.